La Fiscalía de Jalisco informó sobre la localización de los cinco celulares de los jóvenes levantados y desaparecidos durante la noche del 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco. Sin embargo, la misma Fiscalía mencionó que no darán mayores informes, pero los celulares habrían sido localizados enterrados en una de las fincas donde los gatilleros tenían retenidos a los cinco jóvenes. Se cree que con este hallazgo, al menos se podrían obtener datos sobre con quienes se comunicaron, videos, fotos e incluso el rastro. Aunque oficialmente, los cuerpos no han sido localizados, se habla de que algunos de los cuerpos calcinados encontrados el 20 de agosto en el horno de una ladrillera en el propio Lagos de Moreno, podrían pertenecer a los cinco jóvenes Roberto Olmeda Cuellar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández.